¿Cuánto gana un mecánico en Estados Unidos? El salario por hora promedio es de 23 dólares por hora, siendo el salario más bajo de 15.84 dólares, con un salario que puede alcanzar los más de 31 dólares por hora. El salario anual equivaldría a 52.180 dólares de promedio, con el salario más bajo de 33.000 y con un salario superior a los 68.000 dólares por año. El salario de un mecánico en Estados Unidos varía mucho según su experiencia en el sector, siendo inferior a un año de 18.45 dólares. Entre 1 y 4 dólares estaría ganando 20.63 dólares. Entre 5 y 9 años, 23.46. Y con más de 10 años de experiencia, el salario sería superior a los 24 dólares por hora. Entre las empresas con mejor salario para los mecánicos en USA, tenemos a Pacific Gas & Electric con un salario de 58.32 dólares. Nos encontramos con Lugheed Martin con 33.67, Freeport McMorran con 33.64 dólares. Y varias empresas con un salario similar como Ten Road Express, Amerit Lead Solutions. Y nos encontramos también con Charge & White con 32.84 dólares. Aquí tenéis las empresas que mejor sueldo pagan a sus trabajadores en este sector. Y otro factor a tener muy en cuenta es donde estés residiendo y donde estés ejerciendo el trabajo de mecánico, ya que puedes observar que en Alaska se paga un 44% más que el promedio nacional. Nos encontraríamos con Ectwit con un salario un 31% superior, Vermont con un 16%. Tenemos a Dakota del Norte, disculpen, y también Dakota del Sur con un 25 y un 18%. Wyoming con un 23%. Y nos encontramos con parte este, los estados del estoy serían los que peor pagan. Nos encontramos con el salario más bajo en Kentucky, un 31% inferior al promedio nacional. Atenís con un 17%. Así que ten en cuenta todos estos factores. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu experiencia como mecánico si lo que tú estás generando equivale a estos datos, si es inferior, si es inferior, o si estás interesado en trabajar de mecánico en Estados Unidos. Os leeré, responderé a todos. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!